Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mis pies amistadas Mami, siento que estoy enloqueciendo Quiento no me llamas, si no, ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si te dejo tuyo no recito Pero papi quiere no juzgarte, si te lo juzgo, papi Toma, toma, yo también te necesito Hizo una canción pa' que me vemos pegadito Pero no pa' ver, si tú lo quieres, baby, si lo quieres No quiero que no quiera contigo, pero me va mejor si yo estoy contigo No creo que yo no pienso yo, ah, ah, ah Te llamame, ah, ah, ah Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no es que no es culpable, sabes que esto nunca fue el padre Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Ah, no es que no es culpable Papi, yo te necesito, si te dejo tuyo no recito Pero pa' que quiere no juzgarte, si te lo juzgo, papi Toma, 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 yo también te necesito Hizo una canción pa' que me vemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres, baby, si lo quieres Todos mis amigos me preguntan por, yo siempre le digo mal al alcohol Que pa' la vida te lo necesito, que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo, vivo por tanto me deseo y tremendo Y esa noche yo te lo sigo en mi cama Y esa te cocina y tú no te mandan Papi, yo te necesito, si te dejo tuyo no recito Pero pa' que quiere no juzgarte, si te lo juzgo, te puedo mandarme Si te gusta matarme, yo también te necesito Hizo una canción pa' que volvamos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres, baby, si lo quieres Cristian DJ, desde Frías, para todo el país Matías DJ